Este multi-sandwich va a estar bárbaro. No sé cómo podés comer eso, es un asco. ¿Qué querés? Con el hambre que tengo no puedo pensar. Sí, cuando estás lleno tampoco. Calles, mocoso. ¿Qué tarde se hizo? Y cuando llegó... Y nosotros aquí, muertos de hambre, comiendo como pobre, no es justo. ¿Qué querés decir? ¿Qué Juan? Este, ¿dónde esté? ¿No se ocupó de la cena? ¿Y si le pasó algo? Mamá nos llamó. ¿No hay otra cosa? Comelo que hay, mocoso. Está algo bueno. No, sí querido, vos tenés que alimentarte mucho. Mañana te espero un día agotador. Ya no es que es la tormenta, pero no entiendo cómo nos llamó. Ahora sí, esto es comida. ¿Estás seguro que no dijo nada antes de irse? Ah, sí, se iba con la madre a un par de agencias usados, ¿eh? Usados. Madres usadas. Autos, mamá. Yo pregunté toda la noche. Recién ahora me contestás. ¿Y por qué buscaban autos usados? Estoy hablando de otra cosa, mamá. Parece que la madre quería comprarse uno. ¡Le van a comprar un auto a Flora! ¡No grites, abuela! Pero puede ser que yo tenga que preguntar cien veces algo para que me contesten en esta casa. Te he dicho mil veces que yo no soy tu abuela. ¡Soy Flora! ¡Quiero comer! ¿Comé salame? ¡No me digas salame, tío! Pues no me digas, tío enfermo. Y bueno... Bueno, no le dices a Luquita, vos. Mi amor, por fin. Hogar, dulce hogar. Ay, 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 qué locura. Ay, qué frida, tan dura. Ay, 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 ay. Él resuelve problemas y a ella le da su amor. Un problema se presentó en el ámbito familiar. No se puede empezar a llegar y así todo se complicó. Todo se vuelve confusión. Pero ellos se quieren igual. Y la culpa nunca es de los conceptos, no lo puede arreglar. Ay, 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 qué locura. Ay, qué frida, tan dura. Ay, 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 ay. Él resuelve problemas y a ella le da su amor. Ay, 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 qué locura. Ay, qué frida, tan dura. Ay, 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 ay. Él resuelve problemas y a ella le da su amor. Un problema se presentó en el ámbito familiar. No se puede empezar a llegar y así todo se complicó. Todo se volvió. Estaba todo inundado. Ajá. Y ahí nomás se quedó. ¿Y alguien te ayudó? Un avión, Alba. Entonces me bajé. Mi amor, con lo que llovía. Empujé, empujé bien fuerte y arrancó. ¿Tu mamá? No me diga que tengo que empujar a su mamá para que caminara. Por suerte. Pero tan mayorcita está. Ya la había dejado en el departamento. Mamá. Gracias, está bien. Dame. Así que ahora le van a comprar un auto. Antes fue un departamento y ahora un auto. Pero qué bárbaro, ¿no? Su mamá sí que no tiene problemas. Todo el mundo en recesión y ella comprando cosas. Es extraordinario. Mamá quiere aprender a manejar. Pero no es maravilloso. Es increíble que alguien en este momento de su vida tenga ganas de aprender algo nuevo. De hacer cosas nuevas, ¿eh? A mí me llenó de ternura y dije, la voy a tener que ayudar y la voy a ayudar. Ternura, claro. ¿Y consiguió algo para que su mamá se entretenga? Gracias, gracias. No, no, no. No encontré nada bueno, pero voy a seguir buscando. Ah, está muy bien. Ah, sí. Yo quiero que el auto de mamá sea un auto muy importante. Que tenga aire acondicionado, levantado de vidrios. Sobrio, pero imponente, imponente. Al fin, eso sí. Que esté perfecto, perfecto. Lo vas a encontrar, mamá. Sí, sí, sí. No veo la hora de ver la mamá agarrada de un volante de un auto. Y aquí nadie se ocupa de la cena. Pero eso sí, yo le dije, mamá, despreocúpate totalmente que yo me encargo de todos los trámites, las transferencias, todo, todo, todo. Claro, seguro, porque no sabe ni leer. Y ni qué hablar de la limpieza de la casa. Nadie ha vuelto a ser como antes nada. Quédese tranquila que yo me voy a ocupar personalmente de la limpieza de la casa. Mañana me voy a levantar bien temprano. Tampoco el desayuno. Y Lucía no se hace cargo. Es que Lucía está ciega. Un café con leche. Luquita necesita su desayuno. Es tardísimo, tiene que ir a la empresa. Total con manteca. Imperdonable. Qué tarde se me hizo. ¿Y el desayuno? ¿Juan? Es un mentiroso. Juan. Juan. Es tarde, mi amor. Tomate el avión, voy en tren. Mi amor, estás soñando, despertate. Tomi con bigotes, que ya feiste inmediatamente los bigotes. Estás delirando, Juan. ¿Eh? Mi amor, tenés muchísima fiebre. Hola, mi amor, buen día. Estás volando de fiebre, Juan. No, no, no te levantes, no te levantes. No, no, es muy tarde, ¿qué hora es? No, 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 por favor, acártate, yo me ocupo de todo. Te voy a traer un vaso de agua, ¿sí? Ay, ay, mi cabeza. Ay, Dios mío, ay, con lo apurada que estoy, no sé cómo voy a ser. Juan, no te muevas, no te muevas, ya vengo. Ay, ay. Ay. Bueno, como te pedí, tenés que bajar la fiebre enseguida. Me imagino que te quedarás a cuidar a tu marido, porque yo ni pienso. No, no puedo, no puedo, mamá, si tengo una clase importantísima en el hospital. Ay, yo no puedo esperar más. Ahora dedicate a preparar el desayuno. Menos mal que Tomás duerme. Ay, yo, yo, yo quiero pan de salvado. ¿Una manzana? Miel. Leche de cremada con cereales, indispensable para mi seguridad física. Yo quiero queso blanco, ponéle sal, porque no quiero que me baje la presión. Y fiambre, no, 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 fiambre no me dé, porque no quiero que me suba la presión. Ay, mamá. ¡Basta! ¿Se lo agafé con leche? Mi amor, mi amor, dejá, yo, yo me voy a ocupar. ¿Cuándo? ¡Por fin, Juan! Ay, mi hija es una ilustre. Sí, hágase cargo, por favor, Juan, del desayuno. Volvé a la cama, por favor, mi amor. No, 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 antes de arreglar todo esto, mi amor. Me parece muy bien que cumpla con su deber. Está enfermo, mamá. No, es que yo puedo, puedo, puedo. No debes, Juan. Pero puedo hacerlo. Él puede, si quiere. Claro, y quiero, quiero, quiero que Lucía se vaya tranquila. Mi amor. Yo no me ocupo, mi amor, yo no puedo hacer. Sí, mi amor, anda. Bueno, y rápido, por favor. Rápido, vamos a asesorar todo esto. Voy a asesorar con ustedes, asesorar también. Esta casa se está transformando en una bolsa de gatos. Busquemos una solución, mi amor. ¿Para cómo? Yo no me puedo quedar. Es tan importante la clase que tengo que dar hoy. Sí, y me dejas solo acá. Juan. Triste. Ay, mi amor, no me digas eso, por favor, no puedo. No, vos me dejas triste. Ay, no, Juan, no, papo. Ay, mi amor, no, no, fue una broma. A mí me gusta que mi esposa sea una profesional destacada. Sí, no es fácil, ¿eh? Es difícil cuando hay problemas en la casa y sobre todo si vos estás enfermo. Pero no te preocupes, lo vamos a solucionar. Yo me voy a encargar de que tome... ¿Hola? Sí, con la agencia, sí. Aquí le habla Juan, de gerente, ¿se acuerda de mí? Sí, ¿cómo le va? Bien. Miren, no, que estaba... Estaba buscando... Estaba buscando una persona para que se encargara de la limpieza aquí en casa. ¿Una paraguaya? Ah, ¿y tiene documentos? Ah, qué bueno. Pásenme la ver, quiero hablar con ella. ¿Te gustaría comer soma paraguaya, che? ¿Hola? ¡Eh, vaya, papá! ¡Vaya, Andrera! ¡Mercedita! Bueno, ¿va a pasar un nivel? ¿Va a pasar? ¡Ayúdame! Bueno, pero andú a la dirección. Bueno, sí. Pedí la dirección ahí, te van a dar. Bueno, bueno, chao. ¿Ya viene para acá? Guaraní también. ¿Cuántas habilidades tiene mi maridito? Sí, y muchas otras cosas que ustedes conocen, señorita. ¡Ah! ¡Ah! ¿Hola? Ah, es usted, Flora. No, Juan no puede atender. A nadie. Ay, Vicky. ¿Qué hubo? Se me antojó desayunar como en la película Desayuno en Tiffany's. Y Plácido se fue temprano. ¿Y? ¿Cómo y? ¿No entendés? La protagonista comía huevos con jamón. Y a mí me dio un antojo. Ay, perdiste, hermana, porque Juan está enfermo. ¿Quiero huevos con jamón? ¿O qué querés? ¿Que mi hijo nazca con ojo de huevo? Ah, como el papi. ¡Ey, Quique! Bueno, está bien, Nori. Yo te los voy a preparar. ¿Vos? Sí. Pero ¿por qué quiero, eh? Y que esto no signifique ningún antecedente que amenace mi independencia, ¿ok? Gracias, hermanito, que diga... Bueno, bueno, basta. No seas pesadita. ¿Eh? Ok. ¡Oh! Uy, Tenori. Porque recién acabamos de terminar los huevos. ¡Tomi! ¿No sabés dónde guardas los huevos en esta casa? En la ladera, supongo. En la ladera no hay más. Así que vení. Le damos un favor. Anda a pedirle plata a alguien y compra una docena de huevos. ¡Es por tu futuro primo, chavacitos, un poco gamba! Bueno, está bien. Tan chiquito y ya manguero. Allá. Allá. El antojo es cada vez más grande. Juan, pará un poco. No seas cincha, Norita. Mirá, es el tiempo que tardé en ir a comprarlos. Mirá que si seguís así te quedás sin desayuno, eh. ¡Ay, Juan! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritaba? Tengo un antojo. ¿Sí? Sí, pero vaya, vaya. Siga su camino, Juan. ¿Qué? Queso, huevos, bandeja, desayuno. Bueno, está bien. ¿Yo puedo ayudar en nada? No, no puede ayudar en nada. Vaya a acostarse, por favor. Y no sigan esparramando microbios por todo el planeta. ¿Por qué no me dejaste que le explique? Sí. Porque te puede contagiar. Estoy tan grave que solo me dieron 48 horas de vida. Mi amor, ¿se puede saber a dónde fuiste sin permiso? Para ir nomás. ¿Me prometés que te vas a cuidar? Sí, te prometo y me prometés que vas a dar la mejor clase de tu vida. Sí, te lo prometo. Acóstate, por favor. Bueno, bueno, bueno. Cuídate, Juan. Yo vuelvo lo antes posible, ¿sabes, mi amor? Sí, mi amor. Te quiero mucho. Yo también. Levante, ¿se quiere? Orden de la doctora Guerra. La estúpida de mi hija. Tranquila, suegreita, tranquila. ¿Usted se enfermó por culpa de su madre? ¿Qué? Si no hubiera salido bajo la lluvia a satisfacer un capricho. Mi madre es una mujer excepcional. Inconsciente. Yo haría cualquier cosa por mi madre. Irresponsable. Pocas mujeres como mi madre. Mi madre es una mujer que tiene fuerza, belleza interior. Es una mujer con mayúsculas. Tanto tiempo para una docena de huevos. ¡Menos mal! ¿Qué tal, Florerito? ¿Qué necesita? Ven ver a mi hijo. Llamé por teléfono y me colgaron. Abrime, nena. Por favor. Perdóneme, Florcita. Pero ahí chocamos, ¿ve? Ahí chocamos. Yo soy una mujer muy independiente y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿ok? Seguro que hay mejores. Que no se le llene tanto la boca al hablar de su madre. ¿No hay otra madre mejor que ella? Esa mujer lo domina. ¿Qué está diciendo, Gloria? ¡Mamá! ¡Venle! Vamos a ver un auto que me recomendó el portero de mi edificio. Dice que está bárbaro. ¡Ah, qué bueno! Pero estás en cama. No, no te preocupes. Sentate y contame, contame, contame. Sí, bueno. Dice que es un auto que perteneció a una viejita que no lo usaba. Solamente los domingos. Es color azul Francia, como a mí me gusta. Además, tiene el tapizado perfecto, impecable, de fábrica. Y tiene menos de 10.000 kilómetros. ¿Sí? ¿No se da cuenta cómo está? ¿Pero qué dice? ¿Por qué? Ay, qué pálido estás, hijo. Ay, tenemos que hacer algo. Qué novedad, ¿eh? Faltaba que usted viniera para darse cuenta. ¿Por qué dice eso? Porque ustedes los del campo son todos iguales. Lentos para entender. ¡Oiga, señora! Por favor, no discutan más. Por favor, déjense de pelear. Llego Moyela. Llego que se ha de ventana. Buen día. Buen día. Tomarazo. ¿Es Juan? ¿Cómo anda, Juan? Está enfermo. ¿Qué tiene? Gripe. ¿Gripe? Sí, gripe. ¿Usted nunca tuvo gripe? Gripe, gripe, grapa. ¿Quiere grapa? Hay grapa. No, yo quiero huevos. ¿Licor de huevo? No, licor de chocolate. No, yo quiero huevos. Huevo de chocolate. Pascua, huevo de pascua. No, huevo de gallina. Una docena de huevo de gallina. Gallina no. Pollo. Pollo más tarde. ¿Querés huevos? Sí, esos huevos. Una docena. Ah, ahora sí. Habla claro. Compla. No habla claro. No compra. Bueno. ¿Cuál es esto? Sí, sí, Juan enfermo. Hasta luego. Ah, pero yo. ¿Otra acá? Ay, quiero un desayuno americano. Ok, a ver, ok. Me tenés cansada ahorita, ¿eh? Estoy harta de hacer el papel de hermana buena. Esto no es mujercita, girl. ¿Qué querés? ¿Que mi hijo nazca con la banderita americana pintada en la cabeza? Ay, ¿qué más querés? Un hijito del primer mundo. Al fin, ¿no? Mirá, ¿cómo tardaste tanto, man? En vez de huevos, casi me traes a los pollitos. ¡Ay, culpado, no! ¡Momento! Estoy acostumbrada a situaciones peligrosas. Pero cuidado, los huevos se van a romper. Pero no, no. Vita, quédate tranquila, por favor. Es un horror. Es un horror. Ay, déjame a mí, déjame a mí. Pero, basta. Todavía quedan algunos. No se preocupen. Ay, no importa. Déjame a mí. Déjame que lo entiende yo, por favor. Basta, Nora. Así me estás desconcentrando, por favor. Esto no es un juego también. No es un juego también. Vicky. ¡Puede la ciencia, Vicky! ¡Mirá, mirá! Vicky, por favor, ¿puedo decirte algo? Antes de romper los últimos dos, quiero decirte algo. Que, ahora que los veo bien de cerca, ¿no? Es como que mi estado me da un poquito de impresión. Porque, me da impresión. Pobre pollito. Terminala, Nora, ¿querés? Terminala, porque no me dejas concentrarme. Ok. ¡Vicky! Quiero avisarte que me voy a rajar antes del desastre, ¿eh? ¡Chao! Ok. Vicky, Vicky, antes que nada, quiero decirlo. De verdad, estoy emocionada porque, de verdad, una madre y su hijo te lo agradecen. Ok. Pero que no se tenga costumbre. No, no, no. No hace falta traer enfermera ni médico. Alguien tiene que cuidarlo. Mi hija está muy ocupada. ¿Y para qué estoy yo? ¿Usted? Sí. Yo me voy a quedar para atenderlo todo el tiempo que sea necesario. ¿Usted? ¿Ah, sí? Sí, todo el tiempo que sea necesario. Ah, no, pero no hace falta, Flora. Yo puedo cuidar a Juan como un hijo. ¿Por qué soy Juan para mí? Un hijo más. No, no, no voy a estar tranquila. Mejor me quedo. ¿Estás vieja o me parece? No vuelvas a repetir esa palabra. ¿Algo te pasa? ¿Desde cuándo te preocupa tanto la salud de Juan, mam? Además, hasta te ofrecés para cuidarlo. Nena, a vos te falta mucho. No entiendo nada. Vení que te explico. Aquí no podemos hablar. Hubieras empezado por aquí. Sí, tú te vas. Es obvio, querida. Esa intrusa nos quiere robar a Juan. Y con él a todos nuestros privilegios. Se piensa gastar toda la plata que queda en comprar un auto a su madre. Karen, nuestras vidas están amenazadas. Debemos impedirlo, mamá. Para lograr nuestro propósito tenemos que ganar a Juan. ¿Pero cómo? Bueno, con dedicación exclusiva, conmigo, con atenciones. Eso es imposible, mam. Vamos, hagamos de tripas corazón. Si estuviera Lucía, lo haría ella. Bueno, pero ahora se le ocurrió hacerse la mujer independiente. Y eso no es para cualquiera, ¿ok? Decime una cosa. No estando Lucía, ¿quién es la dueña de casa aquí? Ajá, exactamente. Por lo mismo, yo me hago cargo de todo. Pero grabate esta idea en la cabeza. ¿Ese es extranjera o nosotras? ¡Ay, ay, 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 qué locura! ¡Ay, qué locura! ¡Ay, qué locura! Gracias, mamá, gracias. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Cómo está el paciente? Él está bien, pero usted me parece que está un poco... Por mi yerno, retomó mi condición de enfermera. ¿Por qué? ¿Usted era enfermera? Claro, enfermera diplomada, con las mejores notas. No me diga, ¿y dónde estudió? Dígame, usted es de la policía. Porque si yo le contara en todos los lugares donde estudié, no terminaríamos ni pasado mañana. Y aquí, lo importante es callarse. ¿Y por qué desconectó el teléfono? Porque tiene que estar incomunicado. A ver, basta de trapito. No, ¿qué hace, no? Lo que necesita es frío. Ay, no, por favor. Gracias, gracias. Ah, sí, querido. Vión, vión, vión. Y la sala tiene que estar bien ventilada. Ay, no, que le da corriente. Ay, mujer, por favor. Bien ventilada. A ver, Juan. Largue, largue todos esos vídeos. Largue. Sí, lo mío es un verdadero sacerdocio. La bendición, hermana. Voy a atender. No vaya a ser que lo importunen con visitas. ¿Usted la empleada que llamó a mi hija? ¿Me escuchó? Mire, venga, aquí somos muy exigentes, así que ahora va a la cocina, la limpia íntegramente y prepara el almuerzo para seis personas, incluido un enfermo. ¿Alguna pregunta? A cambio a C, llega a O. A cambio a C, llega a O. Hijo, ¿descansaste? Sí, papá, pero no te moleste, por favor. No me molesto, no, tomá, tomá, tomá. ¿Qué es esto? Pino hervido con cebolla y limón, así te curan en el pueblo y santo remedio. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa? Un servicio de té en el mejor estilo inglés. Pero yo no quiero tomar nada. Cierre la puerta. Deje la abierta. Cierre la puerta y llévese todo este servicio de té. Deje la abierta y sírvalo al señor. ¿Qué hago? Che, estás tan matadora que no puedo creer. No te preocupes, no quieras arreglarlo que no tiene remedio. Son como baracayay y agua. ¿Qué es eso? Que son como perro y gato. ¡Ah, qué! ¿Ves que te estás enfriando? Póngale, póngale la frazada. No, Mercerita, échale aire. No, aire. No, que necesitas calor. ¡Necesitas frío! Sí, suegrita. Estas dos te van a enfermar más. Son tábora, son tábora. ¿Qué dijo? Que ustedes dos me atienden muy bien. ¿Hola? Ah, Lucía, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Juan? Bien, se va a poner mejor que todos nosotros. ¿Pregunta por mí? ¿Quiere que vaya? Ay, no, nena. Con la atención que le damos ni se acuerda de vos. Sí, decirle que en cuanto pueda voy para allá. Ah, y divertite, no te apures. Aprovecha ahora que está enfermo. ¿Ese té era para mi yerno? Pero no lo quiso, está muy inapetente. Ah, eso quiere decir que todo marcha bien. Es en duna. El mejor remedio picó es una jalla de tereré bien enlao. Lástima que no hay hierba, si no le preparaba yo misma. Ah, no hay hierba. No, no hay. Voy al toalé. Tengo que salir. Que nadie entre a ver a Juan, ni siquiera a la señora Gloria. Mi querida consegra no me la va a ganar. Que nadie entre a ver al señor Juan, ni siquiera a la señora Flora. Ya va a ver esa payucana, ¿quién soy yo? ¡Adiós! 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 ¡Qué picó! ¡Qué picó! ¡Te dejó! ¡Qué picó! ¡Te dejó! ¡No entiende! ¡Que no me hubiera, Juan! El señor Juan no está para nadie en este momento. Diga, Juan, que familia Chambi no visita. El señor Juan está muy ocupado a punto de morirse, no puede atender a nadie. ¿Qué te dejó? ¡Te dejó! Está bien, está bien, mi querida. Juan. Juan. Hola. Pero, patrón, dime ese mate. Es mío. Pero si usted no toma mate. ¿Y usted para qué lo quiere? ¿Qué es eso? ¿Qué pelea? No, 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 solamente discutíamos. ¿Y Juan? Una pillón de hierba. En perfecto estado de salud. A mí me preocupa, ¿llamaron al médico? No, ¿por qué? Para tranquilidad de Juan, mamá. Él siempre llama al médico cuando alguien se enferma. Es cierto. Ay, creo que nos traje la libretita de los teléfonos, pero no importa. Me parece que me acuerdo de dónde vivía el médico que una vez atendió a mi marido. ¿Mamá comió, Juan? No, 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 no me acuerdo. Aténdelo vos. ¿A dónde vas tan apurada? Tengo un asunto urgente que atender. Mi futuro está en juego. Disculpenla, es que es su primer día de trabajo. No, 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 no. ¿Aceito oriental para masaje? Licol de alos. No quiero nada, no quiere nada, gratis. Gratis, gratis. No, no quiero nada, no quiero, no quiero, perdón, no quiero, no quiero. Entonces compra. Es que tampoco, tampoco quiero comprar nada. Quiere curar. Sí, yo quiero curarme, pero con otras cosas. ¿Otra cosa? ¿Qué? Pida, pida otra cosa. Pida. No, no, no quiero ningún pedido. ¿No son otra pedido? No quiero nada, por favor, yo me curo con otras cosas, me curo con aspirinas. ¿Peperinas? ¿Qué peperina? Peperina, peperina. No, 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 no. No, no. Calla, calla. Todo esto va a ayudar. Calla. Ay, no, no. Ah, no, no, no. Hay millones de médicos. Buscándome la guía y listo, mamá. Ah, sí. ¿Y quién le va a pagar? Yo no. Yo tampoco. Tampoco. Decime, ¿no conocerás a algún médico que nos haga la ganchada? Sí, conozco a un médico, pero... Entonces anda a buscarlo. Tenemos que ganarle de mano a esa campesina intrusa. Pero déjame que te explique. No me expliques nada. Anda a buscarlo ya. Por favor, pero ¿cómo no me dijeron antes? Yo de compras y usted de acá, Juan. ¿Pero qué compras? Si estuvimos todo el tiempo en la plaza. Bueno, hijo, te iba a llevar de shopping hasta que me enteré que Juan estaba enfermo y vengo acá a cuidarlo hasta que se cubre. Yo mejor me voy, pa. Bernardo, le aseguro que no hace falta, vaya. Pero usted rechaza mi ayuda, Juan. Pero usted delira, por favor. Le aseguro que no delira. Bueno, córrese un poquitito, Juan. Mire, yo le voy a leer estas aventuras, Juan. Allí usted se va a cuidar. Mire, estas historietas, Juan. Mira, mire acá. Este señor, por mirar, una chica se chocó contra un árbol. Juan, es buenísimo, Juan. Mire, usted, mientras yo le leo estas historietas, usted se va a curar. No, no, Bernardo, por favor, déjeme. Ay, mire este sitio. No quiero que me lea nada, por favor. No, Juan, pero es por su tranquilidad, Juan. ¿Qué haces acá, Bernardo? No, no, yo estoy acá porque Juan me necesita. Entonces yo decidí venir a... Uy, perdón, y yo no... Bernardo, tengo un día muy difícil hoy, por favor. Bueno, yo te lo voy a cuidar a Juan. Yo sé, Juan me traes una... Lucía, por favor, traeme algo. Claro, traeme la boquita. Que por lo menos no habla. Sí. ¿Qué? Gracias, Lucía. Juan, Juan, coma, Juan. Juan, Juancito, tiene que comer para cuidarse. Juan así la pupa se le va. Juan es insegura, por favor. No, permítame, Juancito, mire. Por favor, coma, Juan. A ver, abra la boquita, Juan. Juan, por favor. Mire, Juan, así tiene que hacer, mire. Vamos, Juancito. Vamos, abra la boquita, Juancito. A ver cómo abre la boquita, Juancito. Mire, coma así, mire. Che, Lu. ¿Juan duerme? No, ¿por qué? Bueno, entonces voy a hablar con él. No, espera, espera. ¿Qué pasa? No, es que tengo que preguntarle a ver qué hago con el boliche. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, que Diego, Carolina y Dorita avisaron que llega más tarde. No, ni que se hubieran puesto de acuerdo. ¿Y no te podés hacer cargo solo? No, no, lo que pasa es que a esta hora empieza a caer mucha gente, por eso. Ya sé quién te puede ayudar. Coma, Juancito, coma, porque esto lo va a curar. No quiso comer nada, Lucía, ¿viste? No quiso comer nada. No se se va a curar así. Estoy inapetente. Mira, dame, porque yo lo voy a hacer comer, quiera o no quiera. Tome, Juancito, coma la comidita. Ah, Bernardo, Lucas tiene algo para vos. ¿Por qué no vas a ver? ¿Para mí? Sí, sí, para vos. ¿Entonces me quieren en esta casa? Ajá, por supuesto. ¿Entonces yo ocupo un lugar importante en esta casa? Sí, pero no lo ocupé en mi cuarto. Ay, voy corriendo a ver qué sorpresa tienen para mí. Muy bien. En serio estás inapetente, mi amor. Ahora te comería besos. No, no, primero comí lo que te preparé. Vicky, enténdeme, por lo general no voy a domicilio. Dale, dale, no sea malo. No me digas que no vas a hacerle una gauchada a una amiga de fierro, man. Bueno, dale, está bien. Anda que cuando termino de atender yo voy. Ya lo atiendo, ¿eh? ¿Querés dormir, mi amor? No. Quiero quedarme todo el tiempo mirándote. ¿Y así te vas a curar? Así voy a estar como nuevo. Se te ve mejor. Juan. Esto es pasajero. Sí, ¿estás bien, mi amor? Bien. Muy bien. Sí. Ay, Juan. Vayamos de aquí. Esta es una trampa tirosa. ¿Qué les pasa? Es que tengo antojo de escuchar la voz de Juan. Cante, Juan, cante. Me gustará que se me fue la voz que cante. Pero es que si no canta, mi hijo, en vez de tener cuerdas vocales, van a ser con alambres de púa. Norita, ¿tu hijo será Pavarotti o no será? No es un dorma, no es un dorma. Oh, purio, principesa, ne la suafreda estanza. Darí, no, eh. Sale una chica de muzarella. Llevo dos hamburguesas a la mesa ocho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dos hamburguesas. Vas a engordar si te comes dos hamburguesas. ¿Son para bolas, dos? ¿Estás acompañada? Oh, perdón, perdón. No, perdón. No, disculpame, sé qué querés. No, yo quería... Ay, por favor. No, 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 por favor. Quiero, quito, 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 quito. Juan, por favor, por favor, Juan, por favor, quito. Es un dorma. No, 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 es un dorma. Oh, purio, principesa. Bueno, basta, basta, por favor. ¿Quién quiere que me agarre una otitis? Ay, ne la suafreda estanza. Mi amor, ¿pudiste hablar? Sí. Me mereces un beso, mi vida. Es que te voy a contagiar, te voy a contagiar. No, es que vos tenés que trabajar, tenés que ir allá a hacer lo tuyo y yo cargo mi enfermedad. No, no, mi amor, pobrecito. Ay, hola, ma. Mi amor, tu papá está en el negocio de Juan trabajando. ¿Trabajando? Ajá. Y esto no me lo puedo perder. ¿Me llevas? Ahora tomás. Sí, ma, que si no lo veo, no lo creo. Ay, bueno, mi amor, vamos, vamos. Vamos, mamá. Médico veterinario. Y bueno, mames, lo único que pude conseguir. ¿Y ahora? Y qué sé yo, yo ya cumplí. Ahora se te cargó vos. Espera, mirá, vamos a hacer lo siguiente. Juan. Juan, ¿pero qué hace? Vamos, levántese de una vez que no tengo todo el día. Le traje a Max para que le caliente los pies. Pobre, pobre Max. No, si él está encantado de contribuir a su curación. No, dijo pobre, que ahora está en sus manos. Está delirando, por eso lo perdono. Ramón, vení acá. Vení, Ramón, apuraste, por favor. Dale, apuraste que tengo poco tiempo. Con un minuto basta. Bueno, ¿dónde es? Es acá, es acá. Pero no, antes de que entres, tengo que aclararte algo. Dale, te escucho. Bueno, mirá, vos tenés que tratar de atenderlo, pero sin tocarlo, porque mamá es muy celosa. ¿Y cómo querés que haga? ¿Me podés explicar? Es que sé yo, es asunto tuyo, vos sos el médico. No yo, hacete cargo, man. Eso sí, ¿eh? Te aclaro una cosa. No vayas a acercarte demasiado, porque tu vida corre peligro. Ah, vení acá. Por favor, pase por acá, doctor. Ajá. Por acá. Qué suerte que vino, doctor. Está tan delicado. Pero acaban de decirme que no puedo revisarlo. No, 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 Loto. Que usted mírelo nomás. No sé, usted debe tener buen ojo. Bueno, parece tranquilo. Bueno, yo diría que... No, 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 deje, deje, yo me ocupo, yo me ocupo. Dígame, doctor, ¿usted no podría arriesgar un diagnóstico? ¿Tuvo vómitos? No, no, no. ¿Diarrea? No, no, no. ¿Se frota el hocico? Qué gracioso que es el doctor. ¿Notó si intenta borrarse la cola girando? ¿Qué sentido del humor tiene a los profesionales? Habría que hacer análisis. En eso estamos de acuerdo. Bueno, ¿sangre completa? Lo que usted diga, doctor. Orina. Por este paciente hago cualquier cosa. ¿Materia fecal? No cuenten conmigo para llevar el frasquito. Por los parásitos. Bueno, usted vaya, doctor, vaya nomás. Descarto que tiene la antirrábica. ¿Tiene todas las vacunas? Más despacio, está muy delicado. Puede llegar a ser peligroso. Hola, Mercedita. Hola. Buenas tardes, ¿cómo está el enfermo? ¿Duerme? No, no. ¿Entonces vamos ya? Pero escuchame, che, la señora Gloria ya... Es que está aquí, ya viene. Pero que está bien. Es que ya está el médico. No, no, está acá. Escuchame, che. ¡Vamos para arriba! ¡Nambrena! Bueno, doctor, si quiere cobrar, hable con Lucía. Adelante, adelante, pase, doctor. Mamá, no me digas que vos también trajiste un médico. Te presento al doctor Restrepo, el médico de tu padre. Una eminencia. Por favor, señor. Bueno, esto lo armaste vos. Hacete cargo. ¡Bye! ¿Qué significa esto? Bueno, esto es lo de siempre. Médicos enfermos, en fin. ¿Quién puede explicarme lo que pasa? Yo no, yo estoy muy enfermo. ¿Qué es lo que pasa? Mi médico acaba de verlo. Pero yo dije que traía... Pero usted llegó tarde, querida. Pido que lo revise mi médico. Ya no revisó el mío. Pido una interconsulta. Yo exijo respeto por mi profesional. Pero se me ignora. Es que acá se hace lo que yo digo. Pero yo no, usted también. Basta, 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 basta. ¿Por qué no dejan, por favor, que aquí los dos doctores presentes intercambien opiniones, señor? Sí, bien, pedí que se le hicieran unos análisis. ¿Sangre y orina? Sí, puede tratarse de un problema digestivo que trajo un decaimiento general, temperatura... Por mi parte, no quisiera pasar por sobre la opinión de mi colega. A mí me parece correcto. Háganle los estudios y cualquier cosa me llaman por teléfono. Muy bien, vamos, vamos. Lo acompaño, lo acompaño. Venga, doctor, que va mal. Dios, Dios, Juan. Qué gran profesional le traje. Ah, adivino todo sin tocarlo. Ah, es que Gloria de Guerra es una gran mujer. Sí, sí, no hay otra como ella. Por favor, Bernardo, andate. Ah, ¿no pensás darme otra oportunidad? No. Está bien, voy a ser el mejor barman de este país, Luquitas. Y te vas a perder de ganar una fortuna conmigo. Ex amigo, ex cuñadito, ex chiquitín. Pero chao, Bernardo, tómatela, tómatela. Ah, tómatela, muy cómodo, ¿qué no me pensás pagar? No, con todo lo que rompiste, ¿crees que te pasa? Pero tómatela, caradura. No, tómatela vos, porque voy a ser el mejor barman de este país. Ya vas a venir a buscarme, ya vas a venir al pie. Ya vas a... ¿Sabés qué? Además me voy, porque en este lugar no saben lo que es dar buen servicio a la gente. Vamos, hijo. ¡Vamos! Loco, no te hagas drama, men. Ya sabés cómo es. Sí, quieto, no es rosa. O sigamos, eh. Te digo, oye, por favor, de tarro. No. Luquitas, ¿tenés champán? No, no. Para festejar que Juan es nuestro, solo es nuestro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pobre Luquita, qué agotado está. ¡Hola, Juan! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y yo estoy... Mejor, mejor, te puedo decir mejor. ¿Qué tal? Yo estuve con papá en el local. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y te divertiste? Parece que Bernardo hizo de las suyas. Discutió con el tío. Bueno, seguramente por algo sin importancia. No te fijas. Juan. ¿Mm? Por esta vez te perdono. Pero la próxima vez traté de enfermarte. Esta casa está llena de heridas. Te lo prometo, socio. Chao, Juan. Chao. Chao, ma. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Tu mamá, tu querida mamá, me trató como un animal. ¿Qué decís? ¿Qué? Purgas que hacía mi abuela. Son milagrosas, ¿eh? Sí. Es porca. ¿De qué habla? De nada. ¿Qué está haciendo? No, una purga para mi hijo. ¡Qué antigüedad! ¿Cómo no? Siempre dio resultado. ¿Con nuestro Juan? Sí, con mi Juan y en el campo. ¿Campesina? Ya mucha honra. Si no fuera por la gente del campo, la gente de la ciudad se moriría de hambre. ¡Ay, presumida! ¡Estirada! ¡Alto, alto, alto, alto! Parece mentira. Dos viejas peleándose como perro y gato. ¡Name muy nangre! Dos viejas peleándose como perro y gato. ¡No! ¡Vamos! Tres viejas peleándose como perro y gato. ¡No! ¡Sí! Dos viejas peleándose como perro y gato. ¡Vamos! Doctora, por acá, por favor. Siempre viene alguien al final que atiende a los hijos mejor que uno. Y días de lucida. Mis hijas no me consideran. Hijos. Mejor ni hablar de los hijos. Tiene mucha razón. Es un antibiótico de amplio espectro. En unos días va a estar bien. ¿Y entonces qué? ¿Mañana ya me puedo levantar? Pero no salga. Tenés que cuidarte, mi amor. Muy bien, me voy a cuidar. Gracias, doctora. Buenas noches. Adiós. Bueno, por acá la acompaño. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Adiós. No está bien. ¿Cómo? Perdemos a Juan. ¿Qué tiene mi hijo? Fiebre asiática canina. Es una enfermedad muy extraña. Empieza así y termina con síntomas parecidos a los de la rabia. Dice la doctora que puede llegar a ser mortal. No. Sobre todo para los que llegue a morder. Yo me muero. Mejor dicho, yo me voy. Dígame, ¿usted ya compró el auto? No, no. Pero se va a cuidar. Ya, no sabemos. Puede ser, pero no podemos estar seguros. Ay, podría haberlo comprado. Así nos íbamos bien lejos. Ay, por Dios, qué situación. Qué desamparo sola con un enfermo así. Ay, yo soy una mártir, una verdadera mártir. No lo piden a Juan. No está. No. No está. No, no. ¿Dónde está mi hijo? No. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Llámenle a la perrera. Llámenle a la perrera. Lucía. Lucía. Lucía, ponle un bozal. Lucía, ponle un bozal. ¿Cómo no hay una cuerda en esta casa? Tranquila. Mamá, estoy muy bien. Tranquila, suegrita, que estoy bien. ¿Qué significa esto? Así. Así las quería ver bien unidas. ¿Y cómo no es jugar así con el corazón de una madre? Sí, de la misma manera que ustedes jugaron conmigo. Tironeándome como un monigote para ver quién me curaba primero. Y eso no está bien, mi querida señora. Ni con un hijo ni con un perro. Bueno, yo traje un veterinario porque era urgente y no encontré ningún médico. ¿Un veterinario? Y bueno, todos somos animales, ¿no es cierto? Algunos más que otros. No empecemos con las agresiones. Está bien, está bien. Por favor, piensen en lo que acabo de decirles. Pero por favor, piensen afuera. Aquí hay demasiados microbios y capaz que se les meten dentro del cerebro. Así que vayan, vayan a otro lado a pensar, ¿sí? A mí nadie me da órdenes y mucho menos un perro rabioso. Cuidadito con lo que dice de mi hijo. Porque aunque se haya vuelto un perro, yo lo quiero igual. Por favor, señoras. Van a discutir afuera. Por hoy ya tuve suficiente. Vamos, se van. No. Mi amor, tenés que perdonarme. Mamá siempre complica todo. Juan, me siento tan culpable. Lamento tanto que tengas que convivir con esta familia, Juan. Me tuve que ir al hospital, no pude cuidarte, no pude cuidar mi casa. Sin vos, esto es un caos, mi amor. Juan, ¿me estás escuchando? Juan, ¿por qué no me contestás, mi amor? ¿Estás enojado? ¿Eh? No. 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 ¡Suscríbete al canal!